¿Sabías que en este estadio que ves atrás de mí se jugaron partidos aún cuando estaba en obra gris? Y sí, es en el estadio universitario. El equipo que juega aquí es el de los Tigres. Tiene un aforo de 42 mil espectadores y es mejor conocido como el Volcán. Además se encuentra entre las divisiones del municipio de San Nicolás y Monterrey, casi casi al inicio de ello. Y fue en el año 1966 cuando se jugó el primer partido, pero hasta un año siguiente, el 30 de mayo de 1967, se inauguró y cosa increíble con un partido de los Rayados del Monterrey contra el Atlético de Madrid. Y fue a cabo durante la gestión del empresario Manuel LeBarragán. Y los encargados, los ingenieros de construir este magnífico estadio, que es un poco viejo pero está en proceso de remodelación, fue a cargo de los ingenieros Juvencio Gutiérrez y Gerardo Torres. Ellos fueron los encargados de gestionar esta obra. Y la verdad, algo que tiene mucho beneficio este estadio, es que tiene vialidades rápidas, tiene metro, tiene líneas de camiones, tiene una fácil comunicación, aparte está enfrente de un campus universitario donde viene gran cantidad de gente, a comparación entre los estadios. Entonces dentro del urbanismo es muy importante que tenga accesibilidad hacia cualquier persona y que no batalle sin llegar. Principios del año pasado, se tenía estimado que se empezara a construir el estadio, el cual fue diseñado justo en estos mismos terrenos. La idea era demoler este edificio, hacer unos estacionamientos y después modificarlo enfrente de las facultades hacia el lado de Barragán. Y lo diseñó ni más ni menos que el diseños o diseñadores pópulos, que han diseñado una gran cantidad de inmuebles de esta magnitud y mejores. Y tú, ya sabías este dato y te invito a que me sigas para más información como esta.